Mi nombre es Diego Drexler, estoy presentando un proyecto bastante nuevo de canciones mías que surgieron a lo largo del año pasado y en verano de este año, así que son bastante frescas esas canciones. El disco se llama De Nuevo, tiene 11 canciones, editado con el sello Ayui. Y bueno, la primera canción que decidimos que fuera como el primer corte de difusión, la primera muestra del disco es la canción Pulsión. Hicimos un videoclip con la gente de Gato Peludo, Federico Ruiz y Natalia Ortega, que fue un videoclip filmado con una cámara Harinesumi, es una cámara japonesa digital que graba en baja resolución en 640 por 480 y como que tiene defectos que son muy interesantes desde el punto de vista visual. O sea, cuando filman meten mucho ruido visual, o sea, decolora, entran como luces, entran como cosas que le dan una estética particular. Es un clip muy abierto, me parece como que es una muestra algo lindo como de este nuevo, es muy como sensorial y creo que define muy bien visualmente la idea que estoy buscando con la estética sonora del disco que estamos haciendo. Así que bueno, ahí está Pulsión con ustedes.